Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy te voy a explicar el borrador del Real Decreto por el que se desarrolla el sistema de la formación profesional, o sea, que básicamente que expande todo lo que explica la Ley Orgánica 3 de la integración de la formación profesional, la que nos dice lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Es muy interesante, es todavía un borrador, pero ya ha sido enviado a todas las comunidades autónomas para discutirlo, y la verdad es que es súper interesante porque desarrolla todo lo que será la formación profesional en el futuro y además hay grandísimos cambios, FOL y EIE desaparecen, aparecen nuevos módulos comunes, hay un montón de cambios, la verdad es que es bestial. Entonces, el borrador de este Real Decreto son unas 230 páginas y yo te lo voy a contar aquí a moto de infografías en un ratito para que se entienda de forma fácil. Así es que, mírate luego si eres profe de FP o te quieres dedicar a esto porque te interesa y te interesa mucho. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa. Esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. Vamos a empezar con la organización de los grados medios y grados superiores en lo que es el grado D, o sea, a nivel de ciclo formativo, porque aquí hay muchos cambios. Estos son los artículos 95 a 106. Hasta ahora, salvo FOL, EIE e inglés, no había módulos comunes, por ejemplo, entre los ciclos y además no había parte de optatividad, bueno, en general pues tenemos la organización que todos conocemos, pero eso cambia muchísimo. Aparecen muchos más módulos comunes, aparece una parte troncal, una parte de optatividad, es decir, hay muchos cambios y vamos a ver cuáles son esos cambios. Bueno, pues todos los ciclos van a tener una parte troncal, es decir, una parte que va a ser, digamos, estándar. ¿Y esa parte por quién está formada? Pues por un lado va a estar formada por los módulos propios de cada título, es decir, los módulos que a cada título, pues al alumnado le enseñan lo que tiene que aprender de cada profesión. En general, estos módulos son aquellos que están asociados a estándares de competencia. Cuando digo estándares de competencia me refiero a lo que toda la vida se han llamado unidades de competencia, que ahora cambian de nombre. Aunque puede existir módulos que también sean propios de cada título y que no estén asociados a estándares de competencia. Por ejemplo, en el título superior de Mecatrónica, el módulo de elementos de máquinas no está asociado a estándares de competencia. Y sin embargo, también sería un módulo propio de cada título. Bueno, hasta aquí esto simplemente, ahora esto lo llamamos parte troncal, pero hasta aquí todo se mantiene como hasta ahora. Pero cuidado porque ahora es cuando vienen los cambios. De entrada, FOL y EIE desaparecen. O más que desaparecen, se convierten en dos nuevos módulos, que son itinerario para la empleabilidad 1 y 2. Básicamente van a ser iguales en grado medio y superior y en todos los ciclos. Ahora bien, si resulta que cambias de un ciclo a otro y habías aprobado itinerario para la empleabilidad 1 y 2 en tu ciclo anterior, en el nuevo ciclo tendrás que hacer un bloque formativo de no más de 30 horas donde se te adapten tus conocimientos de itinerario 1 y 2, del ciclo del que venías al nuevo ciclo. Y entonces sí que se te pondrá la nota del módulo itinerario 1 y o 2 que tenías en un ciclo en el otro. Además, si has cursado FOL y EIE en el sistema que tenemos actualmente, se convalida por un 5 por itinerario 1 y 2. Otro de los módulos de la parte troncal que todo el mundo tendrá que cursar es digitalización aplicada al sistema productivo, donde se van a aprender competencias básicas en digitalización. Habrá, digamos, dos módulos diferentes de digitalización. Uno para el grado medio, que se convalidarán entre sí todos los grados medios, y otro para el grado superior, que también se convalidarán entre todos los grados superiores. Otro de los módulos nuevos que aparecen es Sostenibilidad aplicada al sistema productivo. Aquí, básicamente, lo que se enseña es Economía Verde y Sostenibilidad. Y convalida entre los ciclos de una misma familia profesional. Porque se supone que cada familia profesional tiene que dar una serie de conocimientos en sostenibilidad y, por tanto, se convalidan entre ciclos de una misma familia. También, por supuesto, todo el mundo tendrá que dar inglés técnico. Será diferente para grado medio y para grado superior. Y, nuevamente, el inglés de los grados medios convalida con los grados medios y el del grado superior con los grados superiores. Y, por último, para acabar toda la parte troncal, tendremos el proyecto intermodular, que, como ya hemos visto, se traslada no solo en los grados superiores, sino que se traslada también a los grados medios y a los grados básicos. En cuanto al inglés técnico, si se cursan 120 horas del idioma más dos módulos en la lengua extranjera, a eso es a lo que se conocerá como oferta bilingüe. Esto ya lo estamos haciendo en la Comunidad Valenciana y ya sabemos que cuando la ONU necesita traductores, vienen aquí a buscar nuestro alumnado de formación profesional porque tiene un nivel de inglés excelente. En cuanto a las horas de durabilidad de cada uno de estos módulos, itinerario para la empleabilidad 1 y 2 duran 50 horas cada uno. Pero cuidado, porque aquí estamos hablando de objetivos mínimos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que FOL ahora mismo, al menos en la Comunidad Valenciana, son 96 horas. Pero aquí hablamos del desarrollo del currículum, mientras que estas 50 horas de las que estamos hablando son las enseñanzas mínimas. Aún así, hablando de enseñanzas mínimas, como hemos dicho, itinerario para la empleabilidad 1 y 2 son 50 horas cada una. Digitalización aplicada al sistema productivo son 30 horas. Sostenibilidad aplicada al sistema productivo son 30 horas más. Inglés técnico son 50 horas. Y luego tenemos el proyecto intermodular. Si sumamos todas estas horas, y tenemos además en cuenta que estos son los objetivos mínimos, salen muchas más horas, bueno, bastantes más horas, de las que perdemos cuando quitamos FOL y EIE. ¿De acuerdo? Es decir, que se van a tener que introducir más horas, nuevas horas y más horas, a los nuevos currículums. Esto tiene una problemática grande. Y es que, bueno, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas van a poder ampliar la duración de los ciclos formativos hasta un 10%, es decir, de 2.000 horas a 2.200 horas. Pero es que, ahora mismo, las comunidades autónomas podrían decidir introducir estos nuevos módulos sin tener que quitar horas de los otros módulos, porque como pueden subir hasta 2.200 horas, pues quitando FOL y EIE y añadiendo estos nuevos módulos, podrían salir las cuentas. ¿De acuerdo? Podrían sustituirse unos FOL y EIE por itinerario 1 y 2, y el resto de módulos incluirlos en ese margen de 200 horas extra que tenemos. Pero es que, incluso haciendo eso, tendríamos que reajustar las horas a la semana, porque si no, las cuentas no salen. Aunque tú empieces antes en el año y termines más tarde en el año, las cuentas de las horas a la semana no salen. Además, no está claro que esto se vaya a hacer así. Las comunidades autónomas podrían decidir mantener los ciclos en 2.000 horas y, por tanto, lo que tendrían que hacer es modificar las horas que se dedican al resto de módulos, reducir esas horas del currículum, mientras que no se rebajen las horas de contenidos mínimos del resto de módulos. En definitiva, que hay que sacar todos los currículums nuevos de todos los ciclos de todas las comunidades autónomas, lo cual es un faenón tremendo. Y, de hecho, en la disposición transitoria novena de esta ley, se habla de que las comunidades autónomas tienen hasta el 1 de enero de 2026 para adaptarse a todos estos cambios. Continuamos con lo que es la parte de optatividad, donde el alumnado tiene que estudiar algunos de estos módulos, pero puede optar, puede elegir por los que consiguere. Esto es añadir más horas todavía al currículum. Es lo que estábamos diciendo antes. Habrá que añadir unas 200 horas al final y es lo que habrá que rehacer todos los currículums de todos los ciclos de todas las comunidades autónomas. En esta parte de optatividad, ¿en qué consiste? Pues habrá que cursar o bien un módulo anual o bien dos módulos cuatrimestrales. En total no pueden ser más del 8% de la duración del módulo, lo que vienen a ser no más de 160 horas. Lo estamos diciendo no más de, pero pueden ser menos también. Y el ministerio propone que estos módulos optativos sean profundización en itinerario para la empleabilidad 1 y 2, profundización en digitalización, profundización en sostenibilidad o profundización en inglés. Vamos, que tampoco se han complicado mucho la vida. Pero las comunidades autónomas pueden desarrollar nuevos módulos, por ejemplo, en combinación con la universidad. Por ejemplo, porque digan, pues vamos a dar preparación en matemáticas básicas para cuando lleguen a la universidad que vayan más sueltos, por ejemplo. Y luego, además, los centros formativos también podrán hacer sus propias propuestas adaptadas a su entorno. Y es interesante saber que esta parte de optatividad puede ser convalidable por cursos que estén reconocidos por las comunidades autónomas. Además, se abre la oportunidad de que las comunidades autónomas incluyan más módulos complementarios, si lo ven oportuno. Tengamos en cuenta que los ciclos ahora no tienen por qué durar dos años. Pueden durar también hasta tres años. Ahora bien, no se puede incrementar, como hemos dicho antes, la duración de los ciclos formativos más de un 10% en el caso del régimen general o de un 40% en el caso del régimen intensivo. Si resulta que te pasas de este porcentaje, entonces lo que sucede es que no es obligatorio cursar estos módulos extra para obtener la titulación y si los cursas, entonces se te hace una acreditación aparte. Lo importante de todo esto, que supongo que es lo que todos nos preguntamos, ¿y esto cómo nos va a afectar a la plantilla? A ver, personalmente creo que a la plantilla no nos va a afectar. Ni en centros públicos, ni concertados, ni privados. ¿Por qué? Bueno, pues folie y e desaparecen, pero se convierten en itinerario formativo y entonces ya está reconvertido. Y si no hay suficientes horas con itinerario formativo, pues no pasa nada porque, a fin de cuentas, como hay que introducir más módulos, pues se les puede dar sostenibilidad, se les puede dar digitalización, se les puede también plantear que cojan algunas de estas optativas y lo mismo con el resto del profesorado. Si resulta que hay que reajustar las horas y entonces de algunos módulos se reducen las horas y dices, pues va a sobrar profesorado. Bueno, pues no, pues mira, pues plantea tú la optativa o da tu digitalización. Entonces, creo que se va a poder reconvertir todo esto de manera que no va a sobrar plantilla. Tampoco creo que se vaya a necesitar plantilla nueva. Lo que sí que creo que va a pasar es que todos los profesores vamos a su... o muchos profesores vamos a sufrir una redistribución. Es decir, pues este módulo lo damos toda la vida tantas horas y ahora son menos horas y tenemos que dar este optativo, tenemos que dar digitalización... Eso sí que creo que es muy posible que suceda. Esta normativa también abre la opción a las dobles titulaciones. Entonces, en tres años se darían los módulos propios de los dos títulos distintos que se vayan a dar y luego todos los módulos comunes se tenían que cursar una sola vez, evidentemente. Y también se abren las posibilidades a las dobles titulaciones internacionales, es decir, entre España y otro país. Estas dobles titulaciones también serían para los grados E, es decir, para los cursos de especialización. Aunque ahora mismo estamos hablando del grado y medio de grado superior, es decir, niveles 2 y 3 correspondientemente en el grado D, es decir, en el nivel de ciclo formativo. Respecto a la formación en empresas, tal y como ya dice la ley orgánica 3, puede ser en régimen general o en régimen intensivo. En el régimen general estamos hablando de que las FCT, las prácticas, serán entre un 25 y un 35% de la duración del ciclo y incluirán entre un 10 y un 20% de los resultados de aprendizaje. Y en el régimen intensivo hablamos entre un 35 y un 50% de la duración del ciclo y la inclusión de al menos el 30% de los resultados de aprendizaje. Ojo, porque aquí tenemos una cosa muy importante, que además puede alterar todo el reparto de horas del que hemos estado hablando anteriormente. En el artículo 9, en el punto 1, en el segundo párrafo, establece que las prácticas en empresa, en los grados C, es decir, en lo que son los certificados profesionales, y en los currículums básicos de los títulos de formación profesional y de los cursos de especialización, no tendrán un horario diferenciado. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues no está claro cómo se va a desarrollar, pero esto podría tener la siguiente lectura. Y es que sabemos que las formaciones en empresa se suben a un 25%, es decir, a 500 horas. Pero, de esas 500 horas, podría ser que lo que es el currículum básico, pongamos unas 200, 250 horas, no se den a parte como EGCT, sino durante las horas que debería de estar el alumnado en el aula. Es decir, como una auténtica dual. Dicho de otra manera, que aunque se suben las FCTs a 500 horas, podría resultar que a lo mejor solo haya que hacer 200, 250 horas fuera del horario lectivo. Y las otras 200, 250 o 300 horas, se estuviesen dando durante el horario lectivo, complemento con el módulo. Es decir, que si el módulo a lo mejor son 200 horas, pues a lo mejor das 150 en el aula y 50 en la empresa. Lo que esto quiere decir es que ese aumento de las horas de FCT podría suponer no un aumento de las horas totales del ciclo, sino incluso una disminución. Porque esas horas no se dan a parte, sino que se dan como parte de las horas del módulo. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que ver cómo se articula este artículo 9, porque todo esto junto, este artículo 9, con todos los módulos que se dan extra, si llevamos las horas de las FCT, gran parte de esas horas, todo lo que es el currículum básico, ¿cuánto sería eso? ¿La mitad de las horas? Si llevamos eso a las horas del módulo en sí, ya no sumamos 500 horas a las FCT, sumamos a lo mejor 200, 250, con lo que tenemos más horas libres para meter los módulos de optatividad, los módulos de sostenibilidad, digitalización, y por tanto los ciclos, los títulos, podrían quedarse igualmente en 2000 horas como hasta ahora. Eso sí, modificando todos los currículums de todas las comunidades autónomas hasta el 1 de enero de 2026, que es un faenón. Todo esto habrá que ver cómo queda, porque está muy en el aire. Y en cuanto a los certificados profesionales, tal y como especifican este artículo 9, sería aún más grande, porque serían todas las horas de prácticas, estarían incluidas dentro de las mismas horas del módulo. Es decir, que aunque hay que hacer horas de prácticas, no se incrementaría la duración del certificado profesional, porque todas esas horas de prácticas formarían parte de las horas del certificado profesional en sí, sin contar ninguna hora extra de prácticas. Todas las prácticas se harían durante el horario de los módulos. Habrá prácticas en empresa durante los dos años, no solo al final de segundo, sino entre primero y segundo. No todo el grupo tiene por qué estar en el mismo tipo de régimen. Podrías tener alumnos en régimen general y alumnos en régimen intensivo. Se abre la opción a que un profesor pueda hacer las prácticas en empresa a la vez y junto con a sus alumnos, lo cual la verdad es que creo que está muy bien. Por supuesto, no se conviene que empiecen las prácticas en el primer trimestre de primero, porque antes hay que haber cursado el curso de prevención de riesgos. Y las FCT, por supuesto, se pueden hacer hasta dos veces, como ahora. Y las comunidades autónomas van a poder ampliar la duración de la formación en empresas acreditándolo de forma complementaria, si por el entorno profesional así se considera oportuno. Importante, recordemos, que grado medio es lo que se conoce como nivel 2 y grado superior lo que se conoce como nivel 3. El nivel 2 es educación secundaria postobligatoria y el nivel 3 es educación superior. El grado básico es lo que se conoce como un nivel 1 que está al nivel de la educación secundaria obligatoria. Para terminar con esta parte, vamos a ver el grado básico, el nivel 1 que acabamos de explicar, y el grado básico estará formado por el ámbito de comunicación y ciencias sociales. El ámbito significa que se imparte todo de forma integrada, es decir, que cada asignatura no va por separado, sino que es todo conjuntamente. El ámbito de ciencias aplicadas y el ámbito profesional, que incluirá itinerario personal para la empleabilidad. Es decir, que hasta ahora, en el grado básico, FOL no era obligatoria, salvo en algunas comunidades, como por ejemplo en la comunidad valenciana, y ahora lo será en todas las comunidades. Y, por supuesto, también se incluirá un proyecto de mínimo 25 horas. El grado básico estará organizado en dos años o tres años en régimen intensivo, incluirá un 20% de prácticas en empresa, y además se abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan ofrecer la opción de estudiar combinadamente cuatro años, y entonces se estarán estudiando los grados básicos y grados medios. A mí me cuesta entender esto un poco, porque, bueno, si una persona acaba el grado básico y luego hace el grado medio, pues son también cuatro años. Pero, bueno, siendo que esa era una manera de intentar fomentar que este alumnado pueda acabar con un grado medio. Bueno, el vídeo está quedando bastante largo, entonces lo voy a dividir en tres vídeos. Ahora he publicado este y en los próximos días voy a publicar los siguientes dos. De esa manera no queda tan largo. Suscríbete, dale a la campanita para que te avise cuando lo suba de aquí a unos pocos días, y así, pues, en tres vídeos puedes ver lo que dice este proyecto de Real Decreto. Real Decreto Gracias. Gracias. Gracias.